A 150 metros de profundidad, la temperatura de aire es de 26 grados y la de agua de 23. Estas formaciones parecen las gradas de un gran coliseo, pero en realidad son producto del trabajo silencioso pero efectivo del agua. Día a día, año tras año, milenio tras milenio. El capitán Daniel Flores, líder de la expedición, envió a dos grupos de avanzada para explorar sitios a los que no llegó la expedición británica. De pronto, un ruido contundente nos puso los pelos de puro. Luego de 10 eternos minutos, regresaron los Sibias, uno de ellos accidentado. El comando Villa, conocido por todos como Camaján, literalmente se puso el equipo al hombro. Por la noche, nos reunimos para entender qué provocó el particular estruendo. Los Sibias tienen su teoría. Dicen que Arutam, su dios, está molesto. El momento que yo estaba queriendo cruzar a otro lado, entonces yo digo, como sonó, boom. Digo, ya hasta los pelos ya se me pararon, digo, hasta la cara ya me empezó a engrandecer, digo. No es una cosa que yo he escuchado. Los Sibias respetamos esta situación de acá, respeto y a la vez celo, celos de que puede haber un cierto peligro y lo respetamos. Dejamos que estos seres vivan en su mundo, en su entorno, en las profundidades y no se trata de molestar de ninguna manera. Es decir, que un pueblo que crea en el demonio, que habita dentro de las cavernas, sugiere que toda la actividad de la caverna es justamente provocada por esta entidad. Lo cual para ellos es verídico. Y para nosotros probablemente no sea verídico, sino una simple superstición. Primero, se descartó un temblor. Gracias a las comunicaciones que teníamos con el exterior, supimos que tampoco hubo tormentas eléctricas. El Capitán Flores, respetando la mitología Schuar, cree que más que algo espiritual, fue algo físico, pero no menos inquietante. Al estudiar el ambiente, el ambiente geográfico en el cual se escuchó el ruido, me atrevería a pensar que se trata de un animal, una anaconda de considerables dimensiones, lo cual dificultaría mucho las siguientes expediciones. Fue momento de llegar a conclusiones. El Capitán Flores, desde el campo de la espeleología, tiene su tesis. En realidad, la cueva es una formación natural. Una formación natural realizada por agua y desprendimientos de roca por la cual ésta se forma. Lógicamente que en esta cueva se puede encontrar pasadizos, laberintos, cascadas, filtraciones de agua, estalagnitas, estalantitas que se han formado con el pasar de los años, lo que señala que las localizaciones ya tienen un cierto grado de antigüedad considerable. Desde el punto de vista geológico, esta es la teoría de la formación de estas curiosas estructuras. La cueva está conformada básicamente por rocas calizas. Movimientos tectónicos han provocado que las rocas se fracturen. Luego, el agua se aprovecha de las fisuras y disuelve las rocas, en un proceso de millones de años. Se forman entonces pequeñas y grandes cavidades. Tenemos cursos de agua que vienen de la superficie, que forman cascadas, forman ojos de agua que se pierden, se filtran en la superficie, por lo cual podríamos concluir que esto, en donde nos encontramos en este momento, todos los desprendimientos es una zona porosa, que absorbe toda el agua en la parte inferior. Que la mano del hombre haya adecuado este lugar es prácticamente imposible. Además, resulta absurdo que un grupo humano, sin la tecnología actual, haya podido desarrollar un modo de vida en la más absoluta oscuridad. Lo que sí tiene valía es la relación cultural del pueblo Shuar con la cueva. Los pájaros tallos, por ejemplo, son una importante fuente de grasa y proteína para los indígenas, quienes los cazan una vez al año. Pero, sin embargo, existe otra propuesta muy interesante que consiste en que ciertos guerreros, antes de comprometerse en matrimonio, tienen que dar una dote, que estaba casado justamente, en la utilización de los huesecillos de las alas de los tallos, con los cuales van a confeccionar el vestido de la novia. Y cuando esto está hecho, de por sí, se casarán. Este es un lugar de mucho respeto. Se me ha infundido un respeto hacia este lugar, hacia esta cueva, porque sé que en su forma de pensar ellos sienten y creen que aquí están los espíritus de sus ancestros. Si bien los ingleses registraron cinco kilómetros de la caverna, no lograron determinar el fin de la misma. Pero los retos no habían terminado. Salir de la caverna fue, sin duda, lo más difícil. Había que ascender 65 metros por la delgada escalera metálica. Para venir acá, a uno le tiene que faltar un tornillo, pero es una experiencia inolvidable. De regreso en la ciudad, visitamos el Museo Whale Power de la Universidad Católica de Quito. El doctor Patricio Moncayo es su director. Nos comenta que el padre Pedro Porras, arqueólogo ecuatoriano, halló en la Cueva de los Tayos artesanía hecha en cerámica y piedra. Un hecho desconcertante. Posteriormente, se enviaron las muestras a la Universidad de Colonia, en Alemania, para someterlas a pruebas de carbono 14. El resultado fue asombroso. Las piezas tienen una antigüedad de 1500 años antes de Cristo. 1500 pertenece al formativo, al periodo de la agricultura, al periodo donde los pueblos ya se van organizando, donde los pueblos ya tienen familia, donde los pueblos ya tienen propiedad, y donde ya han domesticado animales, han seleccionado semillas, y son sedentarios. Los estudios concluyeron que la Cueva de los Tayos fue la tumba de un importante personaje aborigen. Este hombre, probablemente un gobernante, fue enterrado con fina artesanía, y el elemento sagrado de nuestros ancestros, la concha espóndilus. De acuerdo a nuestra historia oficial, la cultura Cueva de los Tayos es el pueblo de mayor antigüedad registrado en la Amazonía ecuatoriana. Las evidencias encontradas al interior de la caverna hacen suponer un organizado e importante intercambio comercial entre costa, sierra y oriente hace miles de años. Quizás el más importante tesoro que nos heredaron nuestros antepasados fue su legado de mitologías y conocimiento científico. Una pequeña parte de nuestra extraordinaria cultura la descubrimos en este viaje a las entrañas de la Tierra. ¡Qué espectacular! Este fue un extracto del especial que presentamos ayer, Tayos Expedición 2010. Lamentamos el inconveniente técnico con el sonido durante unos minutos de la emisión. Inconveniente que estuvo fuera de nuestro alcance poderlo resolver. Fue un gran trabajo de David Romero y también de todo el equipo.